Este es el resumen de Noticias de la Nación. La Nación presenta los títulos de la semana del 14 al 20 de octubre de 2024. Javier Milley confirmó ante empresarios que avanza hacia la dolarización endógena y el cierre del Banco Central. El presidente participó este viernes del cierre del coloquio de idea en Mar del Plata, en la misma jornada donde se presentó más temprano suministro de desregulación, Federico Sturzenegger y el miércoles el de Economía, Luis Caputo. En un discurso de una hora y cuarto, donde repasó los principales lineamientos de su programa, el mandatario confirmó que avanza hacia la dolarización endógena y el cierre del Banco Central, tal como había dicho en campaña, así como también aventuró que el riesgo país va a colapsar, según sus palabras, y que cuando termine con la inflación inducida, se hará la salida del cepo. Entre varios dardos hacia los economistas críticos de su gestión, a los que suele denostar, Milley ratificó los tres puntos principales de su plan de estabilización, con política fiscal de déficit cero, monetaria de emisión cero y cambiaria de competencia de monedas, y les dijo a los empresarios que no tengan temores por la apreciación del peso. Cuando mencionó las supuestas virtudes de su régimen de inversiones, Milley reveló que él mismo se involucró en la reglamentación de la iniciativa aprobada a través de la Ley Bases. Y declaró, si no les gusta el RIGI, me pueden putear con todas las ganas. Metí las manitos ahí adentro, tengo los dedos sucios. Si eso es sobre lo que despotrican, sepan que es culpa mía, comentó. Lo primero que claramente teníamos que terminar era con la inflación. Acá, sin lugar a dudas, es clave siempre tener un buen diagnóstico. Y afortunadamente, gracias a ese enorme equipo que tengo, que lidera Toto Caputo, digamos, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento. Y partimos sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generada por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta o porque pasa las dos cosas, que deriven una pérdida del poder adquisitivo del dinero y, consecuentemente, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. No tengo ese mal hábito de muchos políticos que creen que es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. Yo, la fuerza del cielo, los mató a tu voz. El exfuncionario estaba internado desde hacía varios días y su familia lo despidió con un comunicado en redes sociales. Con mucha tristeza hoy despedimos a un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Fue hijo, hermano, padre, abuelo y amigo. El exministro tenía 79 años, padecía un cáncer y estaba internado en el Centro Quirúrgico Callao, en la ciudad de Buenos Aires. Fue titular de la cartera de salud durante las presidencias de Eduardo Dualde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Junto con su número 2, Carla Bisotti, fue la cara del combate a la pandemia, que dejó un saldo de 130.000 muertes en todo el país y con una de las cuarentenas más largas del mundo. Una vez que trascendió la noticia del vacunatorio VIP durante su gestión, Fernández tomó una serie de medidas y le pidió la renuncia. Tras el escándalo, se le inició una causa en la justicia en febrero de 2021. El pasado jueves, la Cámara Federal porteña había confirmado su procesamiento por el trato preferencial que tuvieron algunas personas cercanas al gobierno de Alberto Fernández para recibir la vacuna antes que el resto de la población. A un día del cierre, Cristina Kirchner definió su lista para las internas del PJ. La exmandataria presentó quienes serán los cinco vicepresidentes de su lista y cuenta con los avales necesarios, mientras que el riojano Ricardo Quintela todavía intenta reunirlos, y se posterga el encuentro entre ambos. El gobernador sostiene la decisión de presentarse para definir quién conduce al partido. Los dirigentes que acompañarán a Fernández en las cinco vicepresidencias del PJ son José Mayanz, titular del interbloque del peronismo en el Senado. La segunda es Lucía Corpacci, senadora y titular del PJ de Catamarca. El tercero es Germán Martínez, jefe del bloque en la Cámara de Diputados. La cuarta será Mariel Fernández, intendente de Moreno. Y el quinto es Ricardo Pignanelli, el secretario general de ESMATA. La expresidenta participó de una reunión en el Sindicato de los Mecánicos en la que no ocultó su malestar con el discurso que dio en Berizo a Axel Kicillof. Nos está tomando el pelo y juega el desgaste usando a los ministros. Fue una de las frases que pronunció y que no pasaron inadvertidas entre los presentes. Quien se expresó públicamente en ese sentido fue Óscar Parrigui, senador nacional y exsecretario general de la presidencia durante la gestión de Cristina Fernández, que dijo lo siguiente. Hace tres meses atrás que comenzamos a trabajar y a conversar con los dirigentes, militantes, gobernadores, intendentes, concejales, acerca de la renovación que venía del partido justicialista y que muchos no manifestaban de que Cristina Quínez debía asumir la conducción del partido. Era la figura no solamente por trayectoria y por historia, sino que además en el presente es quien hoy tiene el mayor consenso de nuestro espacio político y de toda la dirigencia para poder enderezar y ordenar el periodismo. Por eso que la verdad es que añalábamos un pronunciamiento más explícito y más conjeto. Nos llama la atención que al gobernador de Buenos Aires, sobre todo que es un gobernador que está ahí por nuestro espacio político y lo que tuvo que ver Cristina en su candidatura, nos parecía que él tenía que tener una decisión más explícita y llama la atención que le dé lo mismo la candidatura de Quintela, sin desmerecer obviamente los méritos del gobernador de la Roja de Quintela que es Cristina. El gobierno aseguró que la elección de la AFA que ratificó a Chiqui Tapia como presidente es inválida. El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, afirmó que la convocatoria a elecciones que volvió a proclamar a Claudio Tapia como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino fue inválida. Además de la reelección de Tapia para el próximo periodo 2024 a 2028, se definió la anulación de los descensos de la Liga Profesional de Fútbol para tener un torneo de 30 equipos para 2025. De acuerdo a Vítolo, la máxima entidad deportiva del país tenía solamente validez para aprobar los estados contables, presupuesto de gastos para 2025, el informe de comisión fiscalizadora y balance, pero no así la designación de un nuevo mandato al frente de la institución ni de adelantar los comicios internos, que estaban previstos para el 2025. La designación de Tapia tuvo una aprobación total con una lista única, junto a nombres fuertes como Juan Román Riquelme como uno de los vicepresidentes, Pablo Tobigino como tesorero y Víctor Blanco como secretario general. Esto decía Vítolo. El Código Civil y Comercial de la República Argentina impide que usted adelante la elección. El Estatuto de AFA impide que usted adelante la elección. El Reglamento Electoral de AFA impide que usted adelante la elección. Y usted la adelanta igual. No lo puede hacer. El Código Civil y Comercial de la República Argentina, el Estatuto de AFA y las normas de la Ley 22.315 que rigen la Inspección General de Justicia, dicen claramente que usted no puede modificar un estatuto cuando tiene pendiente de inscripción una reforma de estatuto anterior. Entonces estos puntos no los puede tocar hasta que no resuelva el tema anterior que tiene pendiente. Y ellos dicen, bueno, yo lo hago igual. Tuvo validez solamente la parte de estados contables, como le dije, presupuesto de gastos para el año que viene, informe de la Comisión Fiscalizadora, balance y nada más. El resto no porque está invalidado por una resolución dictada aquí en la Inspección General de Justicia que dijo que la convocatoria en los otros puntos era irregular e ineficaz a los efectos administrativos y absolutamente inválida. Nueva oportunidad para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Luego de las tres primeras carreras, que generaron elogios en el ámbito de la máxima categoría del automovilismo, el argentino disfrutó de la pausa que tuvo la categoría antes de lanzarse a tres competencias consecutivas. Austin en Estados Unidos, Ciudad de México e Interlagos en Brasil. La competencia en suelo estadounidense se separa en dos etapas. La carrera sprint y la competencia final. Ambas otorgan puntos, aunque con distintos formatos. La primera se correrá el sábado y el domingo será el turno del circuito completo. En las clasificatorias del viernes para la sprint terminó en la posición 19, luego de una hora de entrenamiento. El sábado se desarrollará esa prueba desde las 15, luego la clasificación para la final del domingo a las 16. La misma se podrá seguir en vivo por Fox Sports a través de las distintas cable operadoras y Disney Plus. Fecha de debuts en la Liga Profesional. La jornada 18 de la máxima categoría del fútbol argentino tendrá el desembarco de Fernando Gago como flamante entrenador de Boca. Será en el partido ante Tigre, este sábado desde las 7 y 15. El reemplazante de Diego Martínez viene de entrenar a Chivas de Guadalajara en México y antes de eso, a Racing en nuestro país. Por la noche, a las 9 y 15, el escolta Huracán visita a Unión, otro de los equipos peleando en la parte alta de la tabla. El domingo tendrá como encuentro salientes el que protagonizarán argentinos y talleres desde las 15 en la paternal. Y en el último de los encuentros del día también tendrá lugar el debut de otro entrenador. Se trata de Miguel Ángel Ruso, quien se hizo cargo de San Lorenzo y tendrá su primera prueba de fuego recibiendo a Barraca Central, desde las 7 y 30 y con pocos días previos de trabajo. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.